Porque estamos a poco de acabar el año y también estamos a poco de que el actual alcalde de Lima, Rafael López Alía, cumpla un año de gestión como burgomaestre de la capital. Y digamos, las encuestas que han salido recientemente no lo han acompañado mucho en cuanto a su aprobación. Tiene, al parecer, según las últimas encuestas que hemos recogido, un 64% de desaprobación y apenas un 35% de gente que apoya a esta gestión. El día de hoy, a las 8 de la noche, Rafael López Alía, en el auditorio de la Municipalidad de Lima, va a dar una conferencia, va a hacer un balance de lo que ha sido su gestión. Pero queremos repasar un poquito, vamos a poner las imágenes también, de las promesas que no ha cumplido el alcalde. Que se dio cuando estaba en campaña, ¿no?, por el Partido de Renovación Popular, pero que no ha podido capitalizar. La principal, Paola, amigos televidentes, es la eliminación de los peajes. Rafael López Alía, cuando era candidato a la Alcaldía de Lima, prometió que se iban a eliminar los peajes de rutas de Lima. Esto no lo ha podido cumplir, ha pasado a instancias incluso internacionales, en los que la Municipalidad de Lima y la empresa, el consorcio Rutas de Lima, están en una disputa. Pero lo cierto es que al día de hoy, la gente continúa pagando peajes en diferentes salidas de la capital y esto no se ha cumplido. Y tampoco ha cumplido, Fernando, con la inseguridad, ¿no? La inseguridad ciudadana que estamos reportando día tras día no ha cumplido, lamentablemente, con darnos una ciudad mucho más segura. Y bueno, al final, hoy escucharemos el balance de su gestión. Como comentabas, a partir de las 8 de la noche, supuestamente va a comenzar esta conferencia de prensa. Esperemos que haga un megaculpa también. Parece que la Lima, potencia mundial, pues se quedó en una frase. Quedó en una frase, nada más, porque no hemos visto, digamos, grandes avances. Quizá la obra más resaltante que ha tenido Rafael López Aliaga en este año de gestión ha sido la construcción de la famosa piscina artificial en San Juan del Urigancho. Tenemos ahí justamente las imágenes. Esta piscina se inauguró a mediados de año, ¿no? La playa artificial, una piscina con arena, y esta, pues, parece ser la obra más simbólica hasta el momento que ha tenido la gestión del alcalde Rafael López Aliaga. Bastante cuestionada, pues, porque solo a unos metros, Paola, de donde está ubicada esta piscina, en San Juan del Urigancho, hay algunos asentamientos humanos que no cuentan con agua potable, con servicios básicos el día de hoy. La reyes es un despropósito. Cuando fuimos justamente a conversar con algunos vecinos de San Juan del Urigancho, nos decían, ¿cómo es posible que se instale una piscina, ¿no?, de este tamaño, cuando solo a unos metros no tenemos agua ni desagüe, para usar como servicio básico? Esto, entonces, generó, pues, muchísimas críticas en cuanto a la labor que ha venido desempeñando Rafael López Aliaga y que hoy día dará un recuento a partir de las 8 de la noche en la Municipalidad de Lima. Hay temas pendientes, entonces, el tema de los peajes, rutas de Lima, el tema de la inseguridad ciudadana que sigue creciendo, y también incluso se hablaba de que la Municipalidad de Lima había invertido más de 70 mil soles en un árbol de Navidad. Sí, en un árbol de Navidad que se colocó frente a la comuna capitalina y que la verdad, pues, para estas épocas, claro, puede sonar con que va acorde a la Navidad, pero si lo vemos en cifras, se está gastando dinero que podría ser bien destinado a realizar obras, para realizar obras para todos los vecinos de la capital. Vamos a otro tema en el bloque.